Las acciones regresaron de nuevo, esto al consulado americano, luego de que se presentara una falla en el sistema, se suspendieron por algunas horas el servicio, se movieron algunas citas, pero bueno, así operaron el día de hoy. Le contamos. El consulado americano reanudó operaciones, después de que el pasado jueves cerrara sus puertas y reagendara las citas de trámite de visas para fechas posteriores, debido a un problema técnico en el sistema. Desde temprano se logró ver a decenas de personas que acudieron al lugar a realizar sus trámites, y aunque ellos no resultaron afectados, lamentaron que otras sí hayan tenido retrasos. Bueno, pues yo creo que sí es injusto para las personas, ¿verdad? ¿Qué les tocaba? Pues muy bien, porque con gente haces el viaje y luego todo el gasto innecesario para nada, y tres viáticos nada más para un día y luego te la cambian la cita como que no. Pues por la gente que viene de fuera, mal, porque no les avisaron y es un gasto extra. Aunque el consulado emitió un comunicado por medio de redes sociales y además se comunicó vía telefónica señalando la suspensión por una falla técnica, hubo algunas personas que aún así asistieron a su cita. Con imágenes de Adalberto Barbosa, Susana Treviño, Noticieros Televisa.